En este video te mostraremos cómo proceder para montar la rueda delantera de tu bici de paseo Filco. Una vez instalados el manubrio y el asiento en tu bicicleta nueva, deberás apoyarla sobre una superficie plana y segura. Lo primero que debemos hacer es desacoplar el freno. Para ello, hay que presionar los brazos del freno y desacoplar el tubo del cable. Y asegurarnos que la horquilla esté en la posición correcta. Una vez liberados los patines de freno, procederemos a fijar el guardabarro delantero con el tornillo y la tuerca de seguridad. También necesitaremos atornillar sus tensores laterales a cada lado de la bici. A continuación, tomamos la rueda delantera y quitamos los tapones de seguridad que cubren las tuercas del eje. También quitaremos el eje plástico de protección que viene instalado en la horquilla de la bicicleta y aflojaremos los patines del freno. Ahora tomamos la rueda delantera y la colocamos entre los brazos de la horquilla asentándola en las ranuras de las punteras y la centramos en relación al manubrio. Enganchamos las arandelas de retención y colocamos las tuercas sin ajustarlas. El centrado de la rueda respecto de la horquilla es muy importante. Mientras se mantiene centrada, ajustamos las tuercas con una llave. Y una vez logrado, podemos continuar. Vas a tener que enderezar el patín de freno y ajustarlo para que quede paralelo a la parte metálica de la llanta. Finalmente, tenemos que acoplar el freno. Para ello, presionamos los brazos del freno y acoplamos el tubo del cable. ¡Y listo! Tu nueva bicicleta Filco ya tiene su rueda delantera instalada.